Acabamos de llegar al lugar de los hechos, donde al parecer hombres armados dispararon contra la integridad de este ciudadano. Y al parecer doña Carmen Ligia dicen que está herida. Doña Carmen está herida. Sí, se muestra herida. ¿Qué saben ustedes de estos acontecimientos? No, lo que sabemos es que cuando escuchó la vecina fue los disparos ahí. ¿Escucharon los disparos hombres en motos? Sí, en motos, sí. La señora Ligia está viva, está baleada. ¿Está herida doña Carmen? ¿Así se registran estos hechos en la noche de hoy en Chimichagua, Cesar? Ataque sicarial en el municipio de Chimichagua, Cesar, deja el saldo de un hombre muerto y una mujer herida, quien a través de un video grabado cuando era trasladada hacia un centro de mayor nivel en el Banco Magdalena, denunció que el hecho iba dirigido hacia ella y que este era un mandado del alcalde de dicho municipio, Celso Moreno. Buenas noches, amigos. Como ya es de circulación nacional, de Colombia hasta internacional, voy en una ambulancia en las manos de Dios y de la vida invaculada, que no me abandonarán, rumbo al banco, a la clínica de mi primo, Alfoncito Baita. Veamos, que es lo que nos queda más cerca. Un pavoroso atentado, fui víctima esta noche en la puerta de mi casa, mientras charlaba con mi primo, Rafa, Rafael, Medina Villarreal, esposo de Norita Abello, también estaba ahí conmigo, Elizabeth Reales, me deciden, y había alguien más, no recuerdo. Parece que fueron tres tipos que llegaron en moto. Uno iba sin tapabocas, los otros sí. Dolorosa y tristemente, me dicen ahorita que Rafa murió, que el atentado era contra él, no creo. Rafa no tenía enemigos en Cuchagua. Rafa era un filántropo que dejó sus fructíferos negocios en Bogotá por venir a buscar en Cuchagua el Cholaj a sus últimos días y había fundado una fundación, valga la redundancia, de unos niños cantores de la Zapatosa, financiados por Yamaha. y precisamente se pensaba venir a vivir acá y estaba haciendo un hostal, ahí a una cuadra de mi casa. Para él no era el atentado, de facto, tristemente él estaba ahí y para callarlo, quién sabe qué, pienso que él no tenía la cruz. El atentado era para mí. Y voy muy gravemente enferma al mar. Aparentemente me siento como estable. Me dieron un golpe, como tres tiros en el pecho, pero parece que el corazón no me lo atentó, no me lo agarró. El otro brazo también está mal herido. Se resolvió llevarme mejor al banco porque era mucho más cerca también que a Valledupar. Si me muero, quiero que sepan que acuso al alcalde Sexto Moreno. Él es el único enemigo, él, su mujer y sus secuaces, quienes hacen daño el 12 de enero. Se trata de Carmen Ligia Querús de Bernal, de 77 años, quien recibió cinco impactos con arma de fuego. La mujer, en enero del año 2021, recibió amenazas de muerte. Por su parte, el muerto fue identificado como José Rafael Medina Villarreal, de 71 años. Quiero dirigirme a toda la comunidad de nuestro municipio de Chimichagua, del Cesar, de Colombia, sobre un hecho lamentable que pasó en el día de ayer, en las horas de la noche, como fue el atentado sucedido en la vivienda de la señora Carmen Ligia, donde fue herida a bala y hubo un homicidio. Lamento de manera contundente, recudio este tipo de hechos en nuestro municipio. Siempre he estado comprometido con la defensa de la vida de nuestros ciudadanos. Teníamos rato que no sucedía un tipo de hecho de esto en nuestro municipio. Y también quiero decirle a nuestra comunidad que no tengo nada que ver con estos hechos. Y de antemano, rechazo de manera contundente las aseveraciones que hace la señora Carmen Ligia, donde me responsabiliza a mí de este tipo de hechos. No soy de una persona de este tipo. No los tolero. Soy una persona que no tengo enemigos en nuestro municipio. No sé por qué ella se ha considerado enemiga nuestra. La verdad es que no lo considero así. Y vuelvo y repudio estas aseveraciones que nada tienen que ver conmigo. Hoy le pido a las autoridades que esclarezcan estos hechos de manera rápida y contundente para darle claridad a nuestra comunidad. También hoy hicimos consejos de seguridad para tomar las acciones que nos lleven a esclarecer los hechos sucedidos en el día de ayer. Y estamos ofreciendo una recompensa hasta de 10 millones de pesos a aquellas personas que nos den la información precisa y que nos conduzca a la detención y a la captura de las personas que cometieron ese hecho vil y atroz en nuestra comunidad. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.